Hola queridos pedorrillos, el vídeo de hoy es para avisar de que voy a tardar bastante en subir otros vídeos porque estoy muy estresada tanto estudiar, tantas prácticas que tengo que hacer y nada, era solo para deciros que cuando pueda grabaré un vídeo para hacer el conejito rechoncho con una amiga, pero no sé cuándo, porque puede que se raje mi amiga y que no quiera hacer el conejito rechoncho así que nada, que espero que en el próximo vídeo que cuelgue, que lo miréis, que comentéis y que os suscribáis los que no estéis suscritos Adiós